Qué importante es iluminar bien una estancia. Yo creo que es la clave del diseño. Para terminar bien un proyecto la iluminación es fundamental y quiero que te fijes en estos pequeños detalles. Carriles de iluminación que están incorporados, integrados en el techo y algo muy novedoso de este tipo de iluminación que me gusta es que cualquiera de los proyectores, incluso esas barras de led que estamos viendo aquí, se podrían desencajar, venir al perfil que está en esta zona y colocar en esta parte. Con esto tienes una iluminación pero no es una iluminación fija durante los años sino que puedes ir variando si te das cuenta con el tiempo que necesitas iluminar otras zonas de tu casa. ¿Y qué ocurre? Si quieres instalar unas pequeñas luces de baliza para que cuando quede al piso por la noche para ir hacia las habitaciones, hacia las zonas de descanso. Fíjate en este aplique, integrado también en la pared, no sobresale hacia afuera, no destella tampoco cuando caminas hacia arriba simplemente ilumina el suelo y con eso te marca todo el camino.